Continuamos, continuamos, continuamos ¿Dónde está la gente de San Pedro Molinos? A ver levanten la mano arriba mi raza bonita, preciosa, hermosa Levanten la mano arriba la raza de San Pedro Molinos Arriba las mujeres chingao pa' que aprendan los hombres Vámonos con esto que dice ¡Échale, échale, échale! ¡Ándale! ¡Salud, salud, salud! Y dice A ver quién quiere el sombrero ¿Quién quiere el sombrero? ¡Vamos! ¡Échale, sombrero! ¡Échale! ¡Échale,Morena! ¡Gracias! 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 No se canse, no se canse Música Gracias por la rastro de Pachuca y la gente de Hidalgo, un saludo para la gente de la Ciudad de México, el Estado de México, gracias, para que tienen a su familia. Gracias por ver el video.